gracias a los hermanos que estaban en la comisión de la carpa hayan preparado el hotel, el hotel de cinco estrellas llamado Alalai, dice ese hotel, tal vez será así o no hermanos, gracias hermana iglesia quiero pedirle un fuerte aplauso para la iglesia de Nueva Jerusalén aplauso queridos hermanos que tremenda iglesia todos a una voz, todos niños, jóvenes, adultos, abuelitos, abuelitas todo el pueblo del Señor, vamos a decir esto gracias, no, muchas gracias iglesia Nueva Jerusalén repito, muchas gracias iglesia Nueva Jerusalén a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres muchas gracias iglesia Nueva Jerusalén dale un fuerte aplauso ahora otro fuerte aplauso al 6 de 6 gloria a Dios ahora si queridos hermanos quien les ha dicho que se vayan atrás vengan los jóvenes los embajadores de Cristo amén donde están los embajadores hermano Hugo vengan aquí ustedes con la esposa los hermanos de la isla hermanas a ustedes ahí tienen su espacio para danzar hermanos vengan aquí esta tarde de bendición de clausura hermanos de esta trigésima junta de Pascua lo vamos a cesar con broche de oro bien bonito nos vamos a ir bendecidos con la banda expresión divina con la banda trompeta celestial que lindo se han gozado ahora vamos a danzar y gozarnos también aquí está con nosotros que suene el platillo a ver donde está el suspenso en vivo el ministerio de alabanza sendas de amor adelante hermana gloria a dios cuando dicen amén a su nombre cuantos quieren alabar al señor les invitamos a los hermanos que se vengan aquí al centro de la pista amén véngase aquí adelante vamos a alabar todos juntos por favor al hermano sonilliza un poquito de volumen un poquito más de volumen por favor gloria a dios gloria a dios gloria a dios cuando dicen amén amén a su nombre gloria a dios a ver cuantos quieren alabar al señor a ver levanten su mano al cielo vamos a ver con las palmas arriba para cristo 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 a ver a todos los hermanos que están ahí atrás los invitamos a que se vengan a alabar aquí adelante amén a ver adelante mi hermana gaby bueno mis hermanos nos saludamos con la paz de nuestro señor jesucristo amén muy buenas tardes mis hermanos de titicachi cuantos han venido a alabar al rey gloria a dios 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 La que vive y reina para siempre Gloria a Dios El gozo que tengo yo El mundo no me lo vio El mundo no me lo vio Como no me lo vio, me lo puede quitar Como no me lo vio, me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo vio El mundo no me lo vio Como no me lo vio, me lo puede quitar Como no me lo vio, me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos ahora Hablaremos en las lenguas El azoro, el fuego cayó Oro José, Jesús se paró Oro José, Jesús se paró Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive El tiempo para siempre Ahora si cantamos todos juntos El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El mundo no me lo vio, me lo puede quitar Como no me lo vio, me lo puede quitar Como no me lo vio, me lo puede quitar Como no me lo vio, me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos ahora Hablaremos en las lenguas El azoro, el fuego cayó Oro José, Jesús se paró Oro, el fuego cayó Todo José, Jesús se paró Este gozo Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar, el gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar, pero que felicidad, pero que felicidad Todos en coro a nuestro Padre celestial, pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Yo no sé, yo no sé a qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a qué tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Y esa vueltecita con gozo Y otra vueltecita con gozo Y esa vueltecita con gozo Convive, convive Convive, convive Solamente Cristo Solamente Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentre en Él Hay un nombre Llamado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Una vez más Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentre en Él Hay un nombre Llamado a los hombres Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él Solamente la salvación, cuéntame Da el nombre, dado a los hombres Solamente Cristo, solamente de... ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡En la vida! ¡En la alabanza de su pueblo! ¡Ahora alaba el Señor, hermano! ¡Vamos! Apláudele fuerte al rey de seis. ¡Amén! Y esta es la alabanza que dice ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Ahora! ¡Que viva el rey! 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 ¡Que viva el Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Y eso me dice Y yo le alabo de corazón, y yo le alabo con mi voz Y yo le alabo de corazón, y yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con mi alma Y si me falta el alma, yo le alabo conmigo ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigo cantando Que la victoria ya es nuestra ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigo cantando Que la victoria ya es nuestra ¡Ahora! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Que a mi fe cantive! ¡Cristo de Dios! ¡Que a mi fe cantive! ¡Cristo de Dios! ¡Esa vueltecita con gozón! ¡Y otra vueltecita con gozón! ¡Acá vale! ¡Gloria a Dios! Y yo le alabo de corazón Y yo le alabo con mi voz Y yo le alabo de corazón Y yo le alabo con mi voz Y si me falta mi voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan mis manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Y yo le alabo con el alma Y yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigo cantando Que la victoria ya es nuestra ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! Sigo cantando ¡Oh, gloria a Dios! Que la victoria ya es nuestra ¡Aleluya! ¡Vamos con las palmas! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo! ¡Para Cristo Jesús! ¡Aleluya! 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 Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Y quien vive! ¡Cristo vive! A ver, a todos los hermanos Que están ahí atrás A todos los hermanos Que están en la parte de atrás Les pedimos que se vengan aquí Al centro ¿Cuánto dicen amén? Los hermanos que también están aquí En el medio sentado Les pedimos que se pongan de pie ¡Amén! Y que se vengan a alabar aquí al centro ¿Cuánto dicen amén? Amén A su nombre ¿Y quien vive? A ver más fuerte ¿Quién vive? ¡Cristo no está muerto! ¡Cristo no está muerto! ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¡Cristo no está muerto? ¡Cristo no está muerto! 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 Don Cristo te doy las gracias Por huayas de mí en tus brazos Don Cristo te doy las gracias Por amarte a mi vida Cuando yo estaba Triste y en dolor Tú me consolaste Papito lindo Cuando yo estaba Triste y en dolor Tú me consolaste Mi padre amaste Muy bien A todas las hermanas de la cocina A las hermanitas de la cocina Alguien puede sacarlo hermanos A lanzar A ver aquí Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Cristo no está muerto Cristo no está muerto Vamos A avanzar Venga hermanas A las hermanas de la cocina A ver todos Loboquita Loboquita para Cristo Loboquita Loboquita para Cristo Loboquita Hermanos de la cocina Vengan Loboquita para Cristo Yo Cristo te doy las gracias Por guardarme a mi vida Yo Cristo te doy las gracias Por amarme a mi vida Cuando yo estaba Triste y en dolor Tú me vas a sentarte Para Cristo Cuando yo estaba Triste y en dolor Tú me consolaste Mi padre amaste Te doy gracias Señor Porque tú me cuidaste De aquel accidente Tú me levantaste Señor Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos a alabarle Cuando yo estaba Triste y en dolor Tú me consolaste Papito lindo Y como te alabas Con gozón Con gozón Con gozón Con gozón A grito Jesús Gloria a Dios Con gozón Alabarle Cristo vive 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 Que te quede para Cristo vive Vamos ¡Cristo nuestra canción! ¡Está vivo! Con gozo nuestro almuerzo ¡Está vivo! Y esta vuertecita con gozón Y otra vuertecita con gozón Y arriba las manos 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 Eso Eso Y esta vuertecita con gozón Y esta vuertecita con gozón Tengo paz y gozón de ti en mi corazón Tengo paz y gozón de ti en mi corazón Gracias Señor, gracias Dios mío Recuerda hermano, todo lo fuera es en Cristo que te fortalece Dios está contigo en todo tiempo No te rindas ni tampoco desmayes Y nosotros somos sedas de amor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Ahora sí las hermanitas de la cocina Adelante, Maraguana, vengan Y nosotros somos sedas de amor ¡Hermanas! ¡Eso! ¡Eso sin miedo! ¡A la ven al Señor! ¡Esta es nuestra punta! ¡A ver, a manos arriba, vamos! ¡Hermanditas! ¡Eso! ¡Eso sin miedo! ¡Tener en terminidad! ¡La iglesia, buen pastor! ¡Venga hermano! ¡Eso sin miedo, sin miedo! ¡A la ven al Señor! ¡De tener en terminidad! ¡Venga! ¡Venga hermano! ¡Eso hermano Gaby! ¡Sin miedo! ¡A ver, vamos! ¡Votita! ¡La vueltita para Cristo! ¡La vueltita para Cristo! ¡Y todo el pueblo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Sendos de amor! Porque donde te estoy, detenerte en mi vida Tengo paz y gozón, aquí en mi corazón Porque donde te estoy, detenerte en mi vida Tengo paz y gozón, aquí en mi corazón Estoy feliz Señor, por tenerte en mi vida Hoy conozco tu palabra, gracias Dios mío Gracias Padre, bendito tu nombre Señor ¡Aleluya! 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 ¡Con gozo, con gozo, con gozo y alegría! ¡Con gozo, con gozo! ¡Con gozo, con gozo y alegría! ¡Aleluya! 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 Y a su nombre Y a su nombre Cristo no está muerto ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Amén A ver esa vuelta para Cristo A ver otra vuelta para el Espíritu Santo A ver vamos Can vive, can vive Cristo Can vive, can vive Cristo vive Can vive, can vive ¿Cuántos dicen que Cristo vive? Amén A ver levante su manito al cielo A ver vamos Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Eso Alábala al Señor Con todo tu corazón Mientras tengas vida Sírvele, predica su evangelio Vamos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Eso Para siempre Y esta vueltecita junto con los dos Y otra vueltecita junto con los dos Dios Claro ¡Vamos! El amor Mi Jesús ¿Cuántos dicen que Dios? No sé quién alabando al Señor No sé quién adora al Señor Mi Jesús No me amas a ver No sé quién alabando al Señor No sé quién adora al Señor Con esta oportunidad que estoy pasando, es que se me, es que se me, es que se me olvida Con esta lucha que se me fue pasando, es que se me, es que se me olvida Como dejar de amarte Señor, si tu moriste en la cruz por mi, por mis pecados Señor Gracias Padre, gracias, gracias Él está vivo, él habita en medio de la alabanza de su pueblo Gloria a Dios Mi Jesús, que tu eres mi vida, yo me guiré en la barra, yo me guiré adorar Mi Jesús, que no me abandoné, yo me guiré en la barra, yo me guiré adorar Por esta lucha que estoy pasando, es que se me dejaré, es que se me olvidaré Por esta lucha que estoy pasando, es que se me dejaré, es que se me olvidaré Nunca te dejaré Señor, seguiré tu palabra, predicaré de tu amor Señor Adelante, mi hermano Alfredo Paco, y todo el ministerio centro de amor Por esta lucha que estoy pasando, es que se me dejaré, es que se me olvidaré Por esta lucha que estoy pasando, es que se me dejaré, es que se me olvidaré Diga adelante, mis hermanos de la paz de su presión divina Sigan el camino del Señor, Gloria a Dios Vamos a la barra, con gozón, con gozón, con gozón, con gozón Que son, que son, que son, gloria a Dios Las palmas arriba para el pizón Las palmas arriba para el pizón Las palmas arriba para el pizón Vamos, alábales con gozo, con alegría Porque tú eres libre Eso sí, eso sí, eso sí, eso Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Y a su nombre Gloria a Dios Que vive, que vive Cristo vive Que vive, que vive Cristo vive ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria Gloria a Dios Y con la bendición de Dios Seguimos alabando Con el misterio ¡Esta es tu amor! Para ti Jesús Con mucho amor Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos, alábales En las luchas de enfermo En las luchas y en las pruebas Te se levanten Porque me En las luchas y en las pruebas Te se levanten Porque me En las luchas y en las pruebas Él me falle Y yo estoy contigo, siempre te he levantado No te desmayes, y yo estoy contigo, siempre te he ayudado Aunque venga lucha sin fueras, seguiremos adelante en el camino del Señor Cuando dicen a ver ¡Jesucristo, Jesucristo, 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 Jesucristo! ¡Jel vive, Jel vive, Jel vive! ¡Vamos a la balé! ¡Jel vive, Jel 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 Hazme un desmaye, que hoy estoy contigo, que hoy te ayude El Señor te dice, no te más me desmayes, porque yo estoy contigo Enfuérzate, y se va a tener el camino del Señor, cuando dicen amén, gloria a Dios Hazme un desmaye, que hoy estoy contigo, siempre te levantaré Hazme un desmaye, que hoy estoy contigo, siempre te ayude Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Alabarle a Cristo que vive, a Cristo que reina, a Cristo que vuelve para siempre Y esa vueltita, 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 vueltita Vaya Cristo ¡Grito vive! ¡Grito vive! ¡Grito vive! ¡Grito vive! ¡Vamos! ¡Jugos, jugos! ¡De alegría! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y cómo estamos! ¡A ver más fuerte! ¡Y cómo estamos! ¡Bendecidos, prosperados, 100 victorias, gloria a Dios! ¡Vamos, sí! ¡A continuación de la mano! ¡Amén! Y seguimos alabando ¡A nuestro Jesús! ¡Con ese gozo! ¡En alegría! Vamos alabando al Señor Vamos cantando al Dios Todopoderoso En mi soledad, en mi crisis Tú estás conmigo y yo Para consolarme, para levantarme Para ayudarme En mi soledad, en mi crisis Tú estás conmigo y yo Para consolarme, para levantarme Para ayudarme En mi corazón, mi refugio eres tú En el sueño de mi alma En el que cura mis heridos Eres tú, eres tú, Señor Mi confianza está en ti Mi refugio eres tú En el sueño de mi alma En el que cura mis heridos Eres tú, eres tú, eres tú, Señor Confías en ti, Padre Mi refugio eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridos Eres tú, Señor Eres tú, Jesús Mi soledad, en mi tristeza Mi soledad, en mi tristeza Tú estás conmigo y yo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Para consolarme, para levantarme Mi confianza, en mi tristeza Mi confianza está en ti Mi refugio eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridos Eres tú, eres tú, Señor Mi confianza está en ti Mi refugio eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridos Eres tú, eres tú, Señor Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vive para siempre Vamos Con gozo, con gozo, con gozo Mi confianza está en ti Mi refugio eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridos Eres tú, eres tú, Señor Mi confianza está en ti Mi refugio eres tú El consuelo de mi alma El que cura mis heridos Eres tú, eres tú, Señor Solo tú, Señor Puedes entenderme Puedes ayudarme, Señor Con tus manos Te doy gracias Gracias conmigo, amado Aleluya 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 Como suena, vale Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y esa vueltecita con gozo Y otra vueltecita con gozo Y a su nombre Que vive, que vive A ver más fuerte Que vive, que vive ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo estamos? Y vamos con las palmas, adelante Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba A ver cómo se gozan mis hermanos de la banda Expresión Divina Sentados se gozan Y a su nombre Gloria a Dios Quien vive, quien vive Cristo vive Quien vive, quien vive Cristo vive Y esa vueltecita para Cristo Y otra vueltecita para Cristo Jesús Y seguimos imponiendo Nuestro estilo original Te sentas de amor Para ti Jesús Con mucho amor Cristo vive Cristo vive Que alegría Que alegría Que alegría Eso Toda la noche Cuando andame Que alegría Que alegría Que alegría Que alegría Que alegría Gracias papito amado, hoy te alabo Señor Hoy te sirvo, no me rendiré de hablar de tu palabra Con las palmas arriba para Cristo 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 ¡Eso! Su Cristo, te doy las gracias Por guardarme a mi vida Su Cristo, te doy las gracias Por amarme a mi vida Cuando yo estaba, triste y el dolor Tú me consolaste, papito lindo Cuando yo estaba, triste y el dolor Tú me consolaste, mi Padre amado Gracias Señor, tú me consuelas Tú me levantas Dios mío Cuando yo caigo ahí estás tú Gracias, solo quiero darte gracias Cuando yo estaba, triste y el dolor Tú me consolaste, papito lindo Cuando yo estaba, triste y el dolor Tú me consolaste, mi Padre amado Y como se gozaban, mis hermanos de la iglesia Nueva que mi saliente de mi gachi ¡Gózate con Cristo! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Y como hacia la voz Cantando, sí Cantando, sí Cantando, sí Cantando, sí Cantando, sí Cantando, sí ¡Dale, Dios! Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Con gozo, con gozo Y esa vuelticita Y esa vuelticita Sonido y luces, Aries Amén, ¿cómo estamos queridos hermanos? Ah, qué lindo, ¿no? Hermanos, hermanitas, se cansaron A ver, por este lado, se cansaron Aquí, eh, ustedes felices, ¿no? Hermanos de arriba, se cansaron Una alabanza más vamos a pedir al hermano Alfredo y Sendas de Amor Que nos canten, ¿ya? Aleven al Señor, juntamente Y esta alabanza, hermanos, todos danzaremos, pues Ya no va a haber, de aquí al año nomás es la junta Luego vamos a invitar al Pastor Francisco Quien va a tener la palabra de agradecimiento, hermanos Si no está, prosiguimos nomás con nuestro programita Así que tenemos que acabar en punto Así como somos hijos del Señor Todo tiene orden, hermanos, amén Así que, hermanos, una más Está con nosotros en vivo El Ministerio Sendas de Amor Adelante, hermanos Una alabanza más Subido y luces Aries Gloria a Dios ¡Vamos! 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 ¡A la luz de Dios! ¡Vamos con la paz más arriba! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Con Cristo hoy caminamos! ¡A la familia celestial, confiados, en los responsables! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Vive que vive! ¡Cristo! ¡Vive que vive! ¡Cristo! ¡A la familia celestial, confiados, en los responsables! ¡A la familia celestial, confiados, en los responsables! ¡A la familia celestial, confiados, en los responsables! ¡Eso! ¡A la familia celestial, confiados, en los responsables! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con gozón, con gozón, con gozón de energía! ¡Grins super, grins super, grins super, grins super, grins super, grins super! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Santo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Santo Espíritu divino, hoy me sienten 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 ¡Suscríbete al canal! 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 alabanza, allá, entonces hermanos, por ahí debíamos ir las cosas, ¿no? Quieren hermanos despedirse con una alabanza, los hermanos de Setas de Amor, ¿cuál es su nombre, hermana? Gaby, ¿no es de hermana Gaby? ¿Qué es nuestro hermano? Cristian, Mamani, Maista, si no me equivoco, hermano Dirceo, compañero, en la batalla, ¿no es hermano? Luis, Luis, a ver, ¿qué se llaman los hermanos? Corani creo que son los hermanos, no sé si estoy viendo, hermano Alejandro, ahí está la guitarra, nuestro hermano Dirceo, en la batería, nuestro hermano Alfredo, Paco, hermano Alejandro, en el teclado, en la batalla, hermano Gabi, y en la animación, nuestro hermano Cristian, gloria a Dios, adelante queridos hermanos. Sonido y luce, vamos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A ver cómo se pasa mis hermanos de la batalla, que es el día. Gaby, ¿no es mal years perique, Cristo vive, Cristo vive. irnos con la batalla, el amor del amor del amorense, todo el amor que se consigue cuando suena la batalla. Ver qué, no sé siquiera tienes ges, mil pies yles un, sus obras y sus life codeos. Yo me cuento ese ángel que nunca la olvidaré. Yo me cuento ese ángel que elvo en mi corazón. Elvo en mi corazón. Yo me cuento ese ángel que elvo en mi corazón. ¡Eso! Bendiciones, hermanos, en Iglesia Nueva Jerusalén, gracias, sigamos adelante en el camino de Dios, y a su nombre, Gloria a Dios, Cristo vive, Cristo vive, muchas bendiciones, mi hermano Gabrielcito, y su esposa, vamos. Hoy voy, ¿qué recuerdas? Yo sé que todavía tengas en el camino de Dios, para Nope choosinga este vestido corriente y por el mismo me voy, y mando muchos recuerdos, jayéndome mis amigos, que nunca me olvidaré. No puedo evitar mi llanto en esta despedida No puedo evitar este cálculo y griego mi corazón No puedo evitar mi llanto en esta despedida No puedo evitar este cálculo y griego mi corazón ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros ¡Qué alegría! ¡Cala vale! ¡Con estas palmas! ¡Cala vale! ¡Cristo vive! 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 ¡Cristo No puedo evitar mi amor, mi amor, de esa despedida No me consuelo este canto que yo con mi corazón No puedo evitar mi amor, mi amor, de esa despedida No me consuelo este canto que yo con mi corazón Besó, 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 besó Con esta vueltecita para Cristo Jesús Y otra vuelta es chiquita Esto, 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 esto Uno, dos, tres, vamos a la bala Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La pala es arriba, brazos arriba, brazos arriba ¡Gloria a Dios! ¡Solido y luces! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte los aplausos, por favor! Aquí estaban Sendas de Amor, hermana Gaby Tal vez las últimas...